El Flamazo Musical de México 157 producciones acreedoras a más de 30 discos de oro Dobles discos de oro y platino Millones de copias vendidas nos respalda El mundo entero ha bailado con la música de los Flamengo Y yo sigo como Camarón yo Y yo sigo como Camarón yo Y yo sigo como Camarón yo Asia, Estados Unidos y México En cielo se está incendiando y desde el firmamento Queda con ustedes el Flamazo Musical de México Queda con ustedes Queda con ustedes El Flamazo Musical de México Los Flames Los Flames El Flamazo Musical de México El Flamazo Musical de México El Flamazo Musical de México El Flamazo Musical de México